En Colombia las elecciones parlamentarias del 2010 han estado asignadas por una serie de denuncias de irregularidades y fraudes. Compra de votos, presión armada a algunos electores, parapolíticos girando dinero desde la cárcel para conformar partidos como el PIN o para apoyar candidatos del partido de la U y del partido conservador. Inclusive, el 14 de marzo, día de elecciones, se seguían haciendo denuncias. Nosotros recibimos información de los ciudadanos, empezamos a recibirla desde las siete y media de la mañana, más o menos recibíamos una llamada cada tres minutos. Las llamadas hacían especialmente énfasis en lo que tenía que ver con el tema de compra de votos y la cantidad de recursos que estaban viendo se estaban moviendo a lo largo de la jornada electoral. No obstante lo anterior, en algunos casos específicos, señalaron preocupación frente a tarjetones premarcados, nos señalaron también temas relativos a propaganda dentro de los puestos de votación o jurados de votación que aceptaban que se pusiera propaganda de algún candidato o candidatos dentro de los puestos de votación, haciendo también propaganda o invitando a votar por ellos. Una disputa de poder está en curso en Colombia. La negativa de la Corte Constitucional de avalar un nuevo reverendo reeleccionista, la presión de los Estados Unidos para evitar que Álvaro Uribe se aferre al poder por vidas extralegales y la denuncia del actual Estado colombiano como violador de los derechos humanos, son algunos de los elementos que configuran la actual coyuntura. Uribe tampoco se ha quedado quieto en esta contienda. La intención de ganar a cualquier precio a las próximas elecciones presidenciales demuestra los grandes esfuerzos que ha hecho por mantener el control del Partido Conservador y no perder el control del Congreso. Decimos que hay una crisis de conducción del régimen. En segundo lugar, un intento de recomposición de las diferentes facciones del uribismo. Por ejemplo, el hecho de que ese uribismo más vinculado directamente a la parapolítica no solamente haya construido un partido del PIN, sino que haya logrado generar espacios en el Congreso en partidos como el Partido de la U, el Partido Conservador e incluso el Partido Liberal, que muestra una preocupación de ese uribismo que algunos llaman el uribismo rural, más vinculado al modelo mafioso, narcotraficante que tiene peso en el Congreso, una falta de credibilidad en amplios sectores de la población frente no solamente al alcance del proyecto uribista, sino a sus continuadores. Y una necesaria y urgente postura de deslinde de la izquierda y de la oposición, no solamente con Uribes, sino con el carácter del régimen, el modelo de la seguridad democrática, la concepción de lo social y el tipo de crecimiento económico que ha imperado. La actual coyuntura abre una posibilidad de transición hacia la democracia en Colombia si surge una coalición que permita derrotar el dominio de la mafia y el paramilitarismo. Este es un inmenso reto para las fuerzas progresistas. El discurso de la guerra, por la guerra, es absolutamente inviable en un país como el nuestro. Estamos en una situación económica a nivel internacional muy complicada. Marchamos sin lugar a dudas hacia un mundo multipolar y nuestra política centrada, única y exclusivamente en mirar hacia el norte, hacia Norteamérica, creo que se ha demostrado que es bastante equivocada. Si no se abre en este momento, a partir de las elecciones que acaban de pasar las parlamentarias, en medio de las elecciones presidenciales y con posterioridad, ese escenario alternativo que le muestre a la población, que le muestre a los sectores transformadores, que es posible ir construyendo una ruptura programática, pero también un tejido social y organizativo institucional alternativo que muestre que otra Colombia es posible, una Colombia democrática. El rato principal es trabajar fuertemente en términos organizativos, en términos programáticos y en términos de capacidad de convocatoria y difusión de una alternativa que en lo político, en lo social, en lo cultural, en el modelo de país, en el modelo económico, en el tipo de educación y de salud tan cuestionados y tan vilipendiados por el actual régimen se muestra como efectivamente una alternativa posible, creíble y con respaldo social, cosa que va a ser en el mediano plazo. Lo importante es abrir esos escenarios, escenarios como por ejemplo el Congreso de los Pueblos. Tenemos que abrir una nueva etapa, una etapa en la cual la consideración primero del diálogo político, pero un diálogo político serio sobre metas alcanzables pero significativas para las personas más vulnerables, sea la base y el eje real de una política hacia el futuro. Me parece que más allá de la coyuntura y de estos años que de alguna manera se deben venir de transición, los movimientos progresistas están hoy, contrariamente a lo que muchos piensan en un escenario de una posibilidad de hacer propuestas, de hacer actividad política interesante más allá de los riesgos que eso implique, que realmente por fin nos saquen de este pantano. Creemos que la crisis internacional, como toda crisis, es una oportunidad, es una oportunidad en el sentido de que ya los reclamos sobre un modelo, como el llamado modelo neoliberal que se ha agotado completamente, empiezan a tener eco en el mundo, incluso en el mundo desarrollado. Hemos visto la reacción.